Música Te conocí, me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cinturita de sirena soñadora Me letrizó con impacto total Tu pantalón apretadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa que tu amor me pegó En el alma mínimo Con flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Con flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Tremendos del ritmo Te conocí, me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cinturita de sirena soñadora Me electrizó con impacto total Tu pantalón apretadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa que tu amor me pegó En el alma mínimo Con flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Con flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor ¡Gracias!